¡Suscríbete al canal! Nada, vale, me gustaba verla, hombre, ¿no? Ni si lo ya ni ghe be, ni billabu tata be nga pjejini Contrahto rompa babu he, manjón ya ma ne le Tanah diari pandi ne, diyanem ne le dwe so, a synthah le No lo sé, no lo sé, me trae la cabeza No lo sé, no lo sé Solo me trae la verdad No sé, no sé, no lo sé No sé, no sé, no sé Lo sé, yo soy No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.